¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! Este es un rincón para la diversión Aquí los carabatos sí que te harán reír Ven con nosotros, buen ratos de pasar Con cuentos y aventura, con locura y diversión ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! ¡Casita Bombón! Es un cálido día en Casita Bombón Y la familia se ha reunido en el jardín a tomar el refrigerio ¡Permiso! ¿A dónde vas tan apurado, Fito? A ver a mi amigo ¿Puedo? ¡Vaya! Siga nomás ¡Fito tiene un amigo nuevo! Y a ustedes niños, ¿a qué les gusta jugar con sus amigos? ¡Casita Bombón! 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 ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Twin! ¡Una! ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡Estoy jugando! ¡Este es Oti! ¡Mi amigo! ¡Mmm! ¡Eso es normal en niños de su edad con mucha imaginación! Sí. Igual le pasaba a mi amiga Mako. ¿La tía Mako? Sí. Mako era una niña muy alegre. Le gustaba mucho inventar historias y podía encontrar aventuras en cualquier rincón. Un día se encontró un nuevo amigo. ¡Fako! Un niño muy especial, pues era imaginario. Sí. Solo Mako lo veía. Iba hablando Mako con Fako por la calle. Pero como nadie lo veía al Fako, todos lo miraban muy raro. Un día estaban jugando a las escondidas en el parque preferido de los dos. A Mako le tocó quedarse. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy! ¡Fako! 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 Y entonces vio un rastro de flores. Lo siguió pensando que él había dejado. ¿Y saben qué encontró? Estaba yo. Estaba yo. ¡Sí, yo! Cuando era niño. Ese día conocí a Mako. Hablamos, nos reímos y nos hicimos mejores amigos. Nunca más vio a Fako. Pero ella está segura que nuestro encuentro fue su último regalo. Bueno, familia, ya es la hora del almuerzo. Hasta Titi tiene hambre. ¡Vamos todos! ¡Fito, trae también a tu amigo! ¡Oti! ¡Bienvenido a la familia Garabato! ¡Ya me voy despidiendo! ¡Chao! ¡Vamos todos!